Estamos en Indonesia, concretamente en Amberawa, en la parte central de la isla de Java. Aquí una línea de 1067 milímetros, el mismo ancho del Japón y de Sudáfrica, se adentra en la cordillera central. Cinco de estas locomotoras tienen su base aquí, fueron construidas en Alemania. Se trata de máquinas Tender 021 fabricadas a principios de siglo, con sistema mixto de adherencia cremallera tipo Rigenbach. Al cabo de recorrer los primeros kilómetros, precisamente en Jambó, la locomotora se coloca en cola para enfrentarse a la empinada subida a cremallera que les espera más adelante. No está clara la necesidad de echar arena en el carril, estando acoplada a la cremallera, pero en fin, otra experiencia más que añade exotismo a estas imágenes. En la actualidad este trazado de construcción holandesa está siendo operado por locomotoras diésel eléctricas fabricadas por la SLM de Suiza para remolcar trenes mineros. Nos encontramos ahora en los ferrocarriles industriales de Java, donde permanece en servicio una considerable flota de locomotoras a vapor. Este es el ferrocarril forestal de Sepú, de 1.067 milímetros de ancho. Este tanque Shoskov 050T, construida en 1928, opera a lo largo de los 150 kilómetros de la red para dar servicio a diversos apartaderos de carga. El coche de viajeros acoge a los turistas ferroviarios que se encuentran de visita. El coche de viajeros acoge a los turistas ferroviarios que se encuentran de visita. Los árboles de teca son talados cuando alcanzan los 80 años de edad y son inmediatamente sustituidos por retoños jóvenes. Los troncos son llevados a la vía por medio de bueyes, después son cargados a base de músculos con la ayuda de alguna cancioncilla que facilita el trabajo en equipo. Pero es la industria azucarera la que suministra más trabajo al vapor en la isla de Java, aunque esta actividad es puramente estacional. Las locomotoras utilizan como combustible el rastrojo de la caña de azúcar, que debe ser utilizado en grandes cantidades debido a su pequeño poder calorífico, aunque eso sí, no produce contaminación alguna. Hay muchos kilómetros de ramales en esta línea de 700 milímetros de ancho. Los tramos junto a la carretera como este son muy típicos. La locomotora es una Henschel de 1913 y los vagones de caña de azúcar son llamados de una forma que induce a confusión, camiones. Para la carga de la caña cortada se utiliza un tramo de vía de quita y pon para que los vagones vacíos puedan acceder a la zona en cuestión, literalmente a pie de obra. La máquina cortada se utiliza un tramo de vía de quita y pon para que los vagones vacíos puedan acceder a la zona en cuestión, literalmente a pie de obra. La mayoría de las locomotoras son de origen alemán, como esta tanque Orenstein y Koppel 040T del año 1922. Necesita un tender complementario para transportar la gran cantidad de residuos de caña que precisa como combustible para su trabajo diario. Esta es una Tender Young 020. Esta es otra similar construida por Schwarzkopf en 1931. Para poder arrancar con los pesados cargamentos de caña es frecuentemente necesario echar arena a la vía, operación que se realiza manualmente. Se reduce el patinazo y la formación de planos en las ruedas. Los residuos del proceso de refino de la caña son transportados en vagonetas volcadoras fuera de la factoría. Aquí tenemos a la locomotora número 1. Es una tender de Borsig 02-1T de 1907. Al fondo se aprecia una pequeña diésel de maniobras. En la vecina isla de Sumatra, las plantaciones de aceite de palma también utilizan el vapor para el transporte industrial. Vemos a la locomotora número 75, una máquina Tender Sistema Mallet 02-20, construida por Ducro y Browns en 1927. Lleva un único coche para un trayecto de visita a la plantación de Bajanbí. Las locomotoras de la plantación queman Changán, un residuo de la nuez de palma, un combustible económico y no contaminante. Las mueces de palma, de tan extraña apariencia, son llevadas al muelle del ferrocarril mediante un tractor. La 98 es una de las locomotoras más grandes de Sumatra. Se trata de una Orenstein y Koppel tipo 050T del año 1938. Solamente tres de las ruedas tractoras están acopladas mediante bielas. Para dar una cierta flexibilidad al conjunto de rodaje, las otras ruedas tractoras están acopladas por medio de una articulación interna a base de rótulas. Las ruedas tractoras están acopladas por medio de una articulación interna a base de rótulas. Las ruedas tractoras están acopladas por medio de una articulación interna a base de rótulas. Y hay que ver por medio de una articulación interna a base de rótulas. distinto al de la plantación. En ella dos Maffei Tender 030T de 1925 llevan las mueces hasta los hornos de vapor. En esta última etapa las cajas de los vagones han sido levantadas de su conjunto de rodaje de 700 milímetros de la plantación y colocadas sobre un conjunto menor de 600 milímetros, el ancho de la factoría. Los vagones son introducidos lentamente en los hornos de vapor. Así comienza el proceso de refino. El aceite obtenido es transportado en unos tanques que vemos aquí remolcados por otra Orenstein y Coppel 050T, la número 38. Esta filmación se realizó hace años. Hoy el vapor ha sido retirado del servicio. En su lugar se utiliza ahora el transporte por carretera.